El silencio de Olivia la conduce a prisión preventiva donde conoce a Tuva, la esposa de Yaman. Una relación que le hace recordar su descenso a los infiernos, el apoyo incondicional de Rosario y el descubrimiento de Ariane de Ursach, una anciana condesa, historia viva de Estambul, con la que reflexiona sobre los límites de la pasión y el amor. Olivia folla varias veces con Yaman y él le pide una relación abierta y liberal y al principio lo intenta, pero al ver a Yaman follar con otra se enfada. Un poco después, Yaman la convence para ir a un club de intercambio y folla con varios pero se arrepiente y se siente mal. El dolor de verse reflejada en Tuva y la sororidad entre ambas, hace que Olivia sea consciente de su caída junto a Yaman y quiera retomar su interrogatorio. Pero los términos han cambiado, si quiere protección y libertad, debe ganarse de nuevo la confianza de Yaman y de su poderoso socio Emir, y darle a la policía toda la información posible. Así acaba el capítulo 5 de La Pasión Turca. Cada domingo aquí tendréis un nuevo resumen de esta serie original de A3 Player Premium. Si te gustó este resumen dale un fuerte like y si te gusta mi contenido pues suscríbete a mi canal para que no que te pierdas ningún contenido mío.